¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Está bien alcanza de todo? De todo, mi hermano. Es todo, mi mai. Bienvenido. Pues, ¿de qué tienes tamalitos? Voy a pedir uno acá para empezar. ¿Para comer aquí tienes? ¿Hay espacio? Claro que sí. Bienvenido. Ahí tenemos la mesa reservada. Mira. Acá todo va a dar, mi carnalito. Tenemos tamalitos. Tenemos verde, mole, rajas, dulce, jaúl. Ah, huele bien rico, güey. La Oaxaqueño de Guajillo. Va a empezar, échame para comer aquí uno de mole con... Buenos días. Sí, pues, ¿qué pasó, jefe? Buenos días. ¿Cómo es? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? Aquí ando pintando unos topes y... ¿Ah, sí? ¿Vamos de acá? Sí, jefe. ¿Qué casualidad, va? Siempre ando por acá. Sí, ya ves que el mundo es un pañuelo, como dice. ¿No? Somos los andarines de la ciudad. Es un pañuelo, jefe. Ah, qué bien, jefe. Bueno, ¿y para dónde iban? Bueno, para allá, ¿no? Yo creo. No, no. ¿Venimos? ¿Tambalito, no? Sí, tomalito. Sí, sí, sí. Este, el mío... Pácil, le mire. Bueno, muchas gracias. Para llevar, el mío que te pedí para llevar. Aquí, Ochan, no. Aquí, Ochan, no. Ochan, no. Es que tengo un proyecto. Te traigo un proyecto, güey. No manches, güey. Ahorita hablamos, güey. Es que ahorita nada, venían de rápido. Va a ser todo para acá, por favor. La cuenta para... Ahorita, ahorita le digo. Gracias, gracias, jefe. Gracias, gracias. No, pues qué casualidad, jefe. Bienvenidos aquí a la tamarería del barrio. Muchas gracias, muchas gracias, pata. Bueno, pues sí, como dices tú, las casualidades de la vida. Sí. Las casualidades. Las diocidencias que usted llama, jefe, ¿no? Vicisitudes. Causalidades. Causalidades, güey. Sí, sí, muy bien. El efecto mariposa que le llama. Muy, muy bien. Esto ya parece de Yabú, ¿no? Sí, ya se decía más que efecto mariposa. Sí, jefe, pero pues este día no los veo tanto efecto mariposa, pero muy bien, qué bueno que vieron aquí. Ya la habían quedado aquí. El buen ruido es un tratamundo, ¿no? Amiguitos, te puedo pedir una torquita de tamar. Pero campechana, ¿no? Con rojo, con verde, ¿no? Por favor. Ah, ¿cabezos tamales en uno? Sí. Ah, cabrón, campechanito. A las cosas de embarazada del señor, güey. Sí, ¿qué pasa? Y le pone ahí que es uno jalapeño. Yo poco nunca había probado una campechana. No, güey, nunca. Me caquio en la mente, güey. Ya ni te dejó pedirle que ya lo caquio también a él. Rompió la Matrix. Una vez más, dos, tres momentos de que ya de pie rompe la Matrix. La Matrix pidió la campechana al pie. No, ma, está chido esa, güey. Sí, güey. Yo soy un hambriado desde chico, güey. Y nunca se me había ocurrido de chame los tamales en uno solo. ¿Estaba campechano? No, güey. Yo también soy muy hambriado de chico, pero no se me había ocurrido eso. ¿Como a los cuántos años? Más o menos. ¿Y está bien hambriado desde chico? Como lechinueve, digamos. Lechinueve. No, no. Una cabula, jefe. Una cabula. A chingar, me trajeron a mí de rajas, yo pedí de mole, güey. Yo, yo, yo lo pedí de rajas, yo me acordé. ¿Ah, sí? Sí, güey. Yo, yo lo pedí de rajas. Ah, mucho abrazo. Se ve rico, échame otro. Usted cabrón el bolillo, suena así con la mano. Ah, pues ya no hay, este... Con tuña que te dejas larga, güey. Con mis llaves que uso para todo, güey. Fíjate, miro, lo que se mantojo tu guiso. A mí me puede traer otro igual aquí al del joven, por favor. Otro igualito así. Y también, este, si se puede, un atolito. ¿De qué tienes, carnal? Hoy traigo un chocolate y arroz con leche, amigo. Sí, los clásicos. Arroz con leche, regálemelo, por favor. Y un chocolate, y un chocolate, por favor. Que sea otro chocolatito también, por favor, Sote. Si me lo puedes poner con baileys, ¿no? Porque mira, aquí no sé por qué hay un baileys. Ah, caray. Por eso me quedé aquí en este puesto, dice Jenny, porque vi el baileys. Pero no son los sábados, jefe. Un buen baileys con una guajolotita siempre que vi. Sí, guajolota estilo, este, ¿dónde es el baileys? Irlandés. ¿Irlandés? Una guajolota estilo irlandesa, ¿no? Dice, dice, es bichero alcohólico. El baileys, tenemos una crema especial que en un momento más no... Ah, no, man. Ya creo que me está alburando aquí, imagina. Te vamos a echar toda la crema especial, dice. Sí, la crema especial es la que la vas a traer toda, le dice. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Si no es alcohol, ¿no hace gestos o qué? Está bueno, está bueno. Ya se le quemó la boca al alcohol. Con esto ya hace gestos con un... Gracias, mi hermano. Ya hace gestos con un... Pero ¿cómo se echa el pinche? El bajardí solo, güey. El rancho oculto. El rancho oculto. El borracho escondido. Saludcita, jóvenes, saludcita. Salud, jefe, salud, salud. Un desayudonito muy mexicano, el tamalito, ¿no, güey? La guajolota, muy chilango, la guajolota, güey. El atolito. Algo de lo que me siento orgulloso de este alimento, la verdad. Sí, pues que ya no requieres... Ya no requieres nada más que con tu tamal y tu guajolota, tu... Tu atole. Le da más energía que... No. Que cualquier otra cosa, güey. Hasta... Yo creo que te echas de... Te desayunas esto a las 8 o 9 de la mañana. A ver, por las 5 o 6 ya comes tú. Ya, güey. ¿Qué pedo? Ya te empieza a dar hambre. Mira, te da más energía que todo el estado de Colima, ¿eh? ¿Puede más energía que todo el estado de Colima, eh? Unas buenas calorías. Unas buenas calorías. ¿Qué tal está ahí? ¿Si quieres entrar? Ah, pues mira, ya le vamos a empezar porque si no... Sí, entrele a mí, profe. Si no, se le va a hacer frío. Sí, se me fría el tamal, ahora sí. Sí, no, es un tamal frío nunca va a hacer. ¿Cómo te gusta el tamalito, güey? No, le di esas preguntas aquí. Depilado. Depilado. Te digo... Perdón, ¿de qué estamos hablando? Te digo que estamos... Con el niño que todo lo sexualiza, güey. El niño más misógino de Latinoamérica. De Latinoamérica. De Latinoamérica. De Latinoamérica. Porque hay otros niños, ¿no? Sí, del gabacho hay un par. Del gabacho, ajá. El sexualator, que le llaman. Y luego le pregunta acá cómo le gusta el tamal, jefe. Depiladito, depiladito. Es la única persona capaz de sexualizar el billete de 200 pesos. Y nadie más más que este, güey. Bueno, un... Uy, su arjuanita que se esconderá debajo de esa náhuatl. Lo bueno de todo es que siento que este güey se le ha generado con una 200 ceal. Terminado, güey. De un 7 a 200 ceal. De las mejores poetas que hayan de este país. La décima musa que le llama. Ya ha sido su musa, ¿no? Durante varios años, durante varios años, madurita se ve ya entrada en años en ese billete. Pues miren, buen provecho en lo que le trae su tamal. Miren lo que me acabo de preparar yo. ¿Cuál es tu tamal de elección generalmente? Yo, la neta, no me pongo mamón en el que haya, güey. Si me ponen rajas, molo dulce o verde, el que sea. De dulce solo a veces, güey. Ese es un sabor como que ya de niño, güey. Como que se te quita, ¿no? Como que eres de niño el tamal de dulce y ya después creces y ya no te chingas tanto el tamal de dulce. Sí. Está bien, ¿no? Pero pues por eso terminas con diabetes a los 32 años, como usted, ya fue. Ese rosa mexicano que no existe en la naturaleza. ¿Dónde más se da ese color? No hay nada en la naturaleza, ni un ave, ni un ave. Ni un ave exótica, nada. Exótica, tiene los colores del tamal de rosa, güey. A huevo, sí. ¿Por qué dijeron vamos a ponerle ese color a un tamal de dulce? Sí. ¿Podría ser verde? Yo creo que el tamal de dulce le pierdes el gusto cuando ya pruebas el tamal de de veras, el de los adultos. ¿El tamal de ya de gente grande? Porque ahí es donde ya haces la transición de abandonar el tamal de dulce y ya te vas por el tamal de dulce tu compañera de acá abajo, güey. Ajá, exactamente. ¿Eso a qué edad más o menos se da esa transición con la adolescencia, con la pubertad? Este güey le pasó a los siete, güey, pero normalmente como a los... ¿Qué? Una persona normal. Quince, dieciséis, güey. Quince, dieciséis. Uno que despertó un poquito antes, ocho, nueve. ¿Tiene algo de mal o qué? No, no, no. Ya ha vivido bastante, señor Rulo, sí. Pero como que es uno de los pasos de niño a hombre, ¿no? Sí. El dar de gusto. Perder el gusto por el tamal de dulce, güey. Ya no pregunto, ¿hay pica o no pica? No, o sea, ya tráeme uno de raja, tráeme uno de mole, tráeme uno de verde, güey. Acá el señor sí, desayunaba con sidenafil, con sidenafil. Le echabas azucaritas al sidenafil. Yo andaba todo el día, pero no, hombre, correteándola a mis compañeritas. Mira lo que te hace cuando desayunas. Y de la fila sí, Ramos. Y no lo usaba ni siquiera así para el acto, ¿no? Lo usaba para irse al jale, ¿no? No, así, güey. Echame así. Mira, los que no sepan ahí, qué bueno que no lo saben qué es. Búscale el sidenafil. Yo lo sé, gracias a estos señores. Gracias, señores, yo sé lo que es. Ya han de saber qué es el sidenafil, ¿no? Esta sustancia activa de cierta... ¿Astas activas? Para andar querendón. Para andar querendón. Para andar, cuando quieres quedar bien con una dama, se los recomiendo. Cuando quieres quedar bien con una dama... Se llama líbido, ¿no? Líbido. Se va a llevar el gasto a la cosa. Si quieres quedar bien con una dama, llévele el gasto, llévele flores, jefe serenata, llévele a una, un restaurante, pórtese bien. Eso es quedar bien con una dama. Lleva de vacaciones, ese tipo de cosas. Pero, ¿a poco no, damitas? Que le llegue su hombre, pero como brazo de albañil, la famosa frase, no lo van a agradecer, díganme que no. Claro, que también se agradece. Un detalle, mírame por ti, regresó a la casa. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Ya entras, cruzas la puerta y te encuerdas, ¿no? Tu mujer ahí lavanda en el lavadero y tú por detrás de ella. Mira, voltea. Reguilete, el famoso reguilete. Le estoy cambiando la diálisis a mi mamá. Aguanta, no te rulo, no aguante. Es pertinente, güey, ¿no? Sí, güey. Ahí va el bolillo. Ahí va el bolillo. Sí. También las tamaderas son así, mucho de traer cuatro bolillos, ¿no? Para... Ajá. De ir comprando los bolillos de pares, de pares, de dos en dos, ¿no? Ajá. Mi Yanny Pex, pues ahorita no sé si nos puede hacer el tutorial de cómo preparar una guajolota campechana de los desayunos más completos que puede tener cualquier persona, ¿no ve? Cualquier ser humano. Así es, mi Yanny Pex. Esta es de... La Yanny Special. La Yanny Special. ¿Esta de qué es, mi Yanny? Mira, este viene siendo el tamalito oaxaqueño. Y yo que voy a requerir otro plato, porque si no, se va a hacer un... Un cagadero, ¿no? Pero... Mira, nada más. Si no más. Ahí está. Mira, muy bien. Mira, ahí está. Otro platito. Aquí tiene doble plato, güey, mira. Aquí tengo un platito, mi hermano. Mira. Ah, un montón. Órale, jefe. Ríjese. Usted agarre el de arriba. ¿Yo qué agarro? A ver qué agarro. Usted jale el tamalito. Ahí, ojalá como mamá. ¿Así? Ahí está. Deslíselo. Ah, chúbolo, güey. ¿Ve? Y luego, jefe. Se la ve experiencia de tamalero, ya, ni feo. Sí, sí, sí. Como que trae ahí en sus venas. Está crujiente, está crujiente. No, hace un buen bolillo, güey. Es que por eso, compran de cuatro en cuatro, para que no se haga feo, güey. Para que cuando llegue aquí... Este lo guardo para mis totolas, güey. Para estar... Para mis totolas. Para mis totolas. Hace... Hace figuras. Hace figuras con mi gafón, el jefe. Para mis totolitas, güey. Tus coloritos que tienes ahí, güey. Los tanques de grande, güey. Este sí viene muy... ¿Cuál es la combinación, jefe? Para este... ¿De qué es este tamalito? Ah, ya vi, ya vi. Ah, guajillo con pollo, hermano. Uh, guajillo con pollo. Es que viene como en dos pisos. Ah, de dos pisos. Ahí está. Mira. No, se ve bueno, güey. Se ve bueno. Él sabe que no me gusta... Sáqueme, sacame la copia igual a este que le agista al muchacho, por favor. Mira, jefe, no. Chareto. No, yo fui primero en llegar a esto, güey. Si no me hubiera dejado esto, güey. Yo hubiera desayunado en mi guajalote y yo me hubiera ido a laborar. Pero mira. Al laburo que le llaman. Al laburo. Estos, güey, están comiendo. Ya se van a clavar y me van a ir pegándome a traer mi guajalota. No, lo esperamos si quiere mientras nos echamos otro. No, pero también tiene sus cosas que hace usted. No, no, no. Los esperamos. Los espero. Que se me va a echar otro tamal con usted para que no me digan. Faltaba más, hombre. Pero bien metidazo. Ah, ese güey anda bien entrado guisando, eh. Bien metidazo, el jefe. Yo le quería poner una mosca o qué le querías hacer, güey. Uf, no, hombre. Esa es una buena guajalota. ¿Y salen dos para usted? ¿Salen dos? Para compartir en pareja, ¿no? Exactamente. Para llegar con un... No, ni madre. Dos para mí. Dos para mí. Quede mi hija que se compre los dos. No llegar con las manos vacías al hogar. Mira nada más. ¿Qué chiste? ¿Ese cabrón también lo mismo? Sí. Muchas gracias, mi madre. No, que a todo. A ver, mire. Bien dicen, va, que... A ver. Mira, uy, te tocó verdecito. De verde, que a toda madre, güey. ¿Tamaño favorito, mi Rulo? De estos, de los que tienen, señores. No, ya. Ah, perdón. Este, verdecito y de rajas, creo que ese es mi hit. Es como que lo más chingón que a mí me gusta. Acompañado siempre de una cubita, digo. De un champurrado, quiero decir, perdón. De un champurrado. Ah, qué bien, qué bien, patrón, qué bien, patrón. Un buen brandy, ¿no? Un buen brandy, un buen brandy. Usted mi Yanny Pex, Yanny-bajo-pex. Pues yo soy más de... ¿Dónde se le gusta el Oaxaquenito, eh? Ustedes es de gusto muy nacional, que para acá habían... Sí, pues es que... Pero mira, aquí se combinan los sabores. ¿El otro, de dónde es ese el Oaxaqueño? Pero obviamente es de... De Oaxaxi. ¿Pero de Filadelfia, no? ¿Dónde es? Ah, no, ¿de dónde es? ¿Dónde lo hicieron? De Oaxaca, creo. Ah, sí, bueno. Es de Oaxaca. ¿Y el otro, de dónde es, güey? Este es Chilango, ¿no? Sí, el tamal Chilango. Muy bien, me gusta el nombre. Si usted lo dice, es Chilango. Ah, este güey sabe... ¿Y dónde es ese tamal, entonces, güey? No, no sé. No se acompaña, güey. Ah, mire, muchísimas gracias. Muchas gracias, dime, muchas gracias, mi Mike. 200, gracias. ¿Esta es la especialidad de la casa, mi Mike, o cuál es? Oaxaqueño es una de las especialidades. Uh, ah, bueno, mi Mike. No, aquí sí me quieren, ¿no? Como en mi casa, güey. Qué chingón, eh. Mira, aquí no me avientan la comida como en mi casa, güey. No, yo creo que en la despacho, sí. No, aquí, mira, buen provecho. Muy agradable, mi hermano. Muy agradable, sí, 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 ¿no? Entonces aquí se combina Oaxaca y el Estado de México, mira. ¿No? Como en su cuarto matrimonio, de Diana Pex, ¿no? Porque una oaxaqueña con él del Estado de México de Catepec. Él está recordando, ¿no? Le recuerda... Así le gustan a los profes chaparritas y chamorrudas. Ya ves que siempre me ha dicho lo mismo, ¿no? Tenía que tenga buen chamorro, dice. De uno a 45, ¿no? De uno a 45, ¿no? De uno a 45 máximo. ¿No pasa el metro y metro, Iván? Sí, sí, sí. El buen Gianni Pex, que ha andado con diferentes mujeres también. Tiene su recorrido. Ahorita ya es alguien que sentó cabeza, como le llaman, ¿no? Ahí se le quedó aquí este tallita guajolota, que veo ya. Perdón, perdón. Y hasta el final ya se limpia. Ah, ya lo vi, ya lo vi, jever. Mira, avisar. Ya lo traía desde la casa. No, es que le confieso y no me bañé, jever. No, te voy a confesar de eso. ¿Por qué? ¿Por el frío? No, pues es que ya ves que tenía que purgar la bomba, pero ya no. Se desmayó, ¿no? Una hora. Se metió al asiento de la mañana. Purgarla, purgarla. Todo desmayado. Ah, mi man. Estaba sacando baba, nada. Te has purgado la bomba, ¿no? Eh, conozco el término, pero nunca me ha tocado purgar la bomba. Son cosas que Slim jamás ha hecho, ¿no? Ah, güey. Purgar una bomba. Codas que Elon Musk nunca la ha cruzado por su cabeza. No, mames, tengo que activar la bomba para bañarme. ¿Qué? No creo que sepa de eso Salinas Pliego, ¿verdad? Sí, no, no creo que le sepa. Tampoco creo que nunca he cambiado el sapo del WC. Ah, güey. Salinas Pliego. Ah, güey. O cambiado su gas. Nexel que se ve nunca ha cambiado su gas, güey. No. No, no, no. Como que he escuchado en varios lugares, güey, que se promueve el baño no diario, ¿no? Que no te bañes diario para no desperdiciar tanta agua, lo pendejo, ¿no? ¿Quién lo dices tú? Nada más, güey. Mi tío. Mi tío Jaime. En toda mi casa. Y tú, ustedes, güeyes de rastas que conozco. Pero, ¿por qué? No sé, por el agua. Por el agua, porque se está acabando el agua. Y dos que dicen que hasta te hace... Eso lo escuché igual en un TikTok, señores, ¿eh? Pinche viejo inconsciente. Yo me baso. En un TikTok que vi, como que lo que suelta a tu cuerpo al... no sé cómo se le puede decir. Como grasas, güey, no sé. Que suelta a tu cuerpo con los días. Sebo, sebo se llama. Le llaman sebo. Caspa. Colillos, colillos. Que eso te le cae bien a tu cuerpecito, güey. Eso decía ese reconocido tiktoker que yo vi. Ahí que lo decía otra vez. Que yo sepa, pero que yo sepa son los perros los que no se ven de bañar. Ah, tú eres veterinario, jefe. Ah, corazón. Ah, corazón hablaba mucho de su pelito. Pero yo pensé que se refería como... Nosotros tenemos cabello, jefe, le recuerdo. Ah, corazón. Pelo y pello. Ahora ya a todos los cabos, jefe. Lo que acostumbra seguido es irse a desmugrar al vapor, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. ¿Nunca has ido a desmugrar al vapor? Yo sé que sí, pero que expliquen a la bonita gente que nos ve que es desmugrarse. Pues desmugrarse es cuando vas precisamente al vapor, tal cual. Te metes ahí un cuartito con otros señores, uno más pitús, otros menos. Y te desnudas, básicamente. Le estás echando ahí tu agüita como carbón o como se le podría llamar esa cosa. Mientras te echas un tehuacán, una sangría. Tehuacán preparado, generalmente, ¿no? Y ya empiezas a desmugrarte, que es esta acción. No, 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 no te han desmugrado bien. Entonces, ¿verdad? Ya te pones, hay una plancha, o sea, tal cual te pones así, y hay un empleado, hay un empleado, hay un empleado, no, bueno, afuera. Hay un empleado ahí del vapor, güey, y con una toalla, te la pasas y te empiezas así a tallar, y te empiezas a desmugrar. Ah, güey. Te estás haciendo una buena desmugrada. Ajá, sí, yo pensé que se veía como lo que se había creado con una toalla. Con una toalla te vas... Pero yo pensé que te desmugraba así como dice Runo, tú solito. Pues así, pero llega un señor a desmugrarte, o sea, ahí existe el empleado de desmugrador, en la, en este bonito planeta. El desmugrador, desmugradores que ya están extinguiendo, como el baño de vapor, pues si ha sido un vapor. Pues sí, por tanto acoso que sucede usted. Sí, pero no era baños, no era baños de vapor, era como un lugar que, un masajito ahí acá, y tenía vapor también, o sea, no eran como baños. Un sauna, digamos, o sea, ¿de qué hablas? Pues sí, un temazcal, o qué era. Un spa. Un spa. No, no era spa, es que era un piropo llamarlo spa, pero algo parecido a eso. No, pero el vapor, vapor no ha sido, entonces. Ah. Siguiente capítulo. No, lo compartes cuando tú. No. Siguiente capítulo, los tres, en un vapor, wey. No, yo creo que no. Desnudos, comple... Yo creo que ahí está bien mi rulado. Completamente los tres, pongan si quieren vernos en el vapor. No, wey. Los tres completamente desnudos. No, gracias. De aquí para acá. O de acá para acá, que sea la zona. Ya como ustedes, y nosotros hablando así, y las ven así, las blorean ahí. No, váganme. Esa es mi, mi este, mi opinión, ¿no? Ajá. ¿Vapor? ¿Por qué usted tiene miedo a algo, jefe? ¿Cómo que, jefe? No, pues no sé, que se le vaya a volar el churrión, güey. No le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada, a los hongos, será nada más. No le tiene miedo a las infecciones, le tiene miedo a Janifex. Sí, ya sí. Ya hemos dormido juntos, jefe. No, no, que le va a tener miedo. Es correcto. Si acaso nos pasamos las amibas, ¿no? Nos dormimos muy pegados con alga, pero... De ahí afuera creo que no pasó nada. De ahí afuera creo que no pasó nada. De ahí afuera, creo que no pasó nada. Sí, wey. De ahí afuera, ¿no? De ahí afuera, ¿no? No, sí. Si luego se para, ¿eh? De ahí afuera, ¿eh? De ahí afuera, ¿no? De ahí afuera, ¿no? Yo duermo así como llego vestido. Yo duermo así como llego vestido, jefe, así nada más. Te quito los zapatos y llamo. Se duerma con mezclilla, ¿no? Los señores que duermen con mezclilla, ¿no? Sí, señor, que no sé si fue bombero, es otra vida, no sé qué verga, ¿no, señores? Pero... A ver, amigos, disculpen que interrumpa, pero... Ah, caramba. La especialidad de la casa. Hola, ¿eso qué es, ni güey? La famosísima tamaconcha, pruébenla. Trae una crema de baby's, tamal de sartamora con filadelfia, y lleva cerecita y una crema de la casa. ¡Sumanse, tu cerecita! ¡Oh! Es como un postrecito después de esos tamalitos especiales. ¡No, hombre, gracias, mi hermano! ¡Perfectísimo, mi hermano! ¡Muchas gracias! Que se llenara así con postre. ¡No, no, 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 hombre, hermano! A mí me encanta el olor de la diabetes por la mañana. Pero mira, estamos aquí, con el sexualator. Y le traen un tamal adentro de una colita. ¡Una tamaconcha! Un tamal y luego le dibujan como un pezoncito aquí arriba. ¡Ah, pues este es un plonasbo! Un tamal con concha, este es un plonasbo, güey. O sea, yo veo igual esta, sí, güey. Es una mancha, ¿qué prefiere usted, tamal o la concha? No, no, pues las dos me excitan, pero en esta ocasión. ¿De la de aquí, jefe? ¡Ah, de la de aquí, jefe! ¡Ah, no, de estos no, no me gustan! Pues ahí está, jefe, mire ya lo que nos trajeron. Una pacada aquí, es que mi carnal ahí está bien rifado, güey. Mira, mi carnal de influencer también grabando. Gracias, compadre, gracias. Es la emoción. Ah, bueno, no, pero qué buena atención de mi carnal. Me zapabó el anafre, pero ahí está grabando. Qué buena atención de mi carnal, mucha amabilidad. Ahí nomás esto. En la tamalería del barrio, que se le llaman, jefe. ¿Ustedes qué prefieren, las conchas morenas o las conchas güeras? Fíjate que... Yo no conozco conchas güeras, jefe. Morenita. ¿Nunca? Esa morenita, algo así, algo así. Pero yo prefiero la de chocolate. No hay discriminación, jefe, sí. Yo sí prefiero la de chocolate. No, ya hay bastante racismo en el mundo para todavía el pan y discriminar a una concha. Exactamente, jefe. Ya es mucho, ya. Es que ahorita que hablaste de rosita, también hubo una concha rosita de fresa que nunca tuve que... Ay, qué rico. Un poco difícil de encontrar, ¿no? Ah, sí. Es una concha rosita. Es una pieza difícil de encontrar, ¿no, jefe? Porque casi no veo... O sea, tú haces una panadería y nada más está la concha café, la concha blanca, y luego la concha rosa. Es raro, güey. Cuando la encuentre, no la dejen, ni no, pues ese... No la dejen, ni no. El santo grial, el santo grial, el santo grial, el santo grial, jefe. ¿Eh? Sí, desde hace que... El santo grial. La chida, diría el Madhunter, ¿no? Esa es la chida, ¿no? Que parecen guayabitas, ¿no? Nunca se ha abierto una guayaba, ¿cómo se ve así, rosita? Voy a dar yo similitud a una concha rosa. Ah, el color, güey. Ah, el color, el color. Muy, muy, muy parecido. Esto es de guanabanita, ¿no? Así como... Es que tú cuando abres un kiwi, pues, ya no es lo mismo, güey. ¿Te has mordido un kiwi, no? Sí, claro, por supuesto. Hasta dos. A mí me los han mordido los kiwis. Porque luego yo llevo con mis kiwis, ahí del mercado, y me muevo mis kiwis. Los perros que andan por ahí. Las perras también, porque yo no sé distinguir si hay perros o perras. Y luego, luego, sin luz en la noche, no, hombre, se agarran parejo, cabrón. Sí, no, no, no. Oche, no, esta vieja trae braques, esto trae el diente chueco. El diente filoso que decían, ¿no? El diente filoso. Su novia que tiene el diente filoso. Sí, mi chava, saludos, vieja. Sí, pues, digo, son intimidades de pareja, pero se los comparto con ustedes, porque sé que... ¿Pues me pasamos a la servilleta, jefe, por favor? No sé que las tiene por allá. Salud, se los comparto con ustedes, porque sé que de aquí no salen, ¿verdad? Sí, todos hemos tenido una mujer con un diente filocillo. Creo que yo soy el novio de diente filocillo de otras mujeres, güey. Yo fui el novio de diente filocillo de algunas morras, güey. Todas las morras terminaban con el pezón desmarcado por el halo, güey. Doble marca, ¿no? Doble marca. Ah, ya estuviste con Lalo, dice. Ah, esos cabrones, Lalo, Lalo, la abuela mordida. ¿Tú también, Jair? Yo también. Ah, mira, Jair, qué caray. Va, bicho Jair, ¿eh? Pues una, toda una innovación, la... La tamaconcha, ¿qué se llama tamaconcha, hermano? Ah. La tamaconcha, jefe. Una gastronomía, nos damos cuenta que... La gastronomía va evolucionando, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea, amigo? ¿Cómo fue que... ¿Cuál fue el génesis de esa...? Voy a ser bien honesto. Esto surgió a partir de que vino un amigo que igual... Este, es influencer. Ah, huevo. Y me dijo, este, vamos a crear algo nuevo, algo que no haya. Y me dijo, como que se tiene ese muente. Dinero, ¿no? Un tamal de los tuyos en una concha. La cura del cáncer. No, güey, no. Un tamal, adentro de una concha. Y tú... ¡Ah! ¿Y qué? ¿Y él llegó con su concha o tú fuiste por la concha? Pues haz de cuenta que en ese momento mandé por la concha. Le digo, a ver, vamos a hacer una prueba. Hicimos una prueba pequeña y después conseguí una crema de bailey. Le digo, ya tengo todo para hacerlo realidad. Ah, güey. Hicimos una cama de bailey, el tamalito, la cremita especial de la casa. Hice una crema especial y ahí quedó. Muy, muy bien. Momento cultural. Vamos a probar, se le siente encima y se ve como un postre, ¿no? Se ve algo diferente. Sí, sí. Lo que tratamos de hacer en el barrio es ser auténticos y originales, ¿eh? Innovar, ¿no? Innovar. Hacer algo que no hay en otros lugares para... A huevo. No, bastante bien. A todos nuestros barrios. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Ah, pues aquí mi carnal rifado. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Un gran apuntación a la cultura de la tamacocha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias, gracias, compadre. La paleta, la paleta de sabores que existe, ¿no? Sí, sí, exacto. No, qué bien. ¿A quién le entramos a uno? Órale, pues sí. Dale, dale usted. ¿Le pasaron un cuchillito por ahí, no, jefe? Ya se lo voy a poner. No, ¿cuál cuchillito, bebé? Ya lo trae, ya lo trae metido. Eso era desechable, jefe, no mames. No estoy metido en las axilas, ¿eh? No, bebé, ya no lo tengo. Ah, mira, hablando mal del profe Gianni Pex. Gracias, mis santitos. Mira, hablando mal del profe Gianni Pex. Aquí está. Buena disculpa, profe. Una disculpa, pero... Este es un santo. Mi Rulo, le parto la concha. Padre, por favor. Ahí es. ¿Qué será, como de aquí para allá o la micha? O se echa michas. La micha. La micha, la micha. Mi Rulo, la micha. Le dejo el pezón al niño Sexoalator. Por favor. Ya no más, ya no más. ¿Qué es eso? Hijo de la madre. ¿Se ve bello en mi Rulo, la neta? Sí, la verdad era. Se veía porque ya está... Ya le viento a su madre. Ya le viento a... Ah, no, bebé, nada más. Ese es de barnio. ¿Cómo se ve? Yo creo que le voy a entrar en abonos esta madre, pero voy a empezar acá con la colita del... ¿Del tamal? ¿Del tamalito? Esta es mi parte favorita de los tamales. No, así, completo, wey, completito. Esa partecita que como que se hace plasticosa. Como lo que... Sí, como chiqui... Como chiqui... Esa es la parte favorita del tamal para mí. Los chiqui... ¿Qué tal? No manches, bebé. Está bien rico, wey. Está bien rico, wey. Aquí hay un chico que no ha probado un tamal de rosa y eso está bien pasado, bebé. Sí, bebé. Deja agarrar otro pedacito de hacer puro tamal antes de probar la experiencia completa de la tamaconcha. No, está muy bueno. Está muy, muy bueno esto, wey. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted, jefe, la tamaconcha? Testimonio de alguien, opinión de alguien con diabetes de la tamaconcha. No, pues sí, la paleta de sabores se integra... Se deshace en el paladar, wey. La cremita se te va deshaciendo en el paladar. Sí. Mira, y ahí tienen también un... ¿Y la crema? ¿Esa qué es? Crema de zarzamora, amigo. La crema de la casa que te comenté. Ah, a ver. Ah, échale. Ahora échale ahí. Ahí está, andale. Ahí está, la crema de la pecanaza, wey. Gracias, mi madre, gracias. Gracias, mi madre, muchas gracias. Ahora le voy a tener que dar en la madre a este lado, wey. A los dos, me mandé que no pudiese, mi reloj. Vamos a intentarlo, wey. Vamos a intentarlo. Sabroso, wey. Yo le voy a traer así a una mordidita. La gente, ya estoy muy lleno, wey. La gente, ya estoy muy lleno. Dos tamales y un bolillo, no es cualquier cosa. Pero ni modo de irme sin probar esta chulada. La tamaconcha no es para novatos esto. No, wey, no, no, no. Es para gente seria. Uh-huh. Listo. Ay, se me cae como payasito. No, es payasito, miren. Pero payasito, esos marihuanillos que hayan en los semáforos, ¿no? No, no. No creas que un payasito así, este. Que no le hagas que coste. El Cirque du Soleil, ¿no? Que no le hagas que un payasito teporruchito, ¿no? Un payasito, digamos. Y con teporruchito, esos payasitos que ya dan miedo, ¿no? Que ya te vas a tus hijos, ¿no? No, vente para acá, hijo. Quieres saludar al payasito, ¿no, hijo? De hecho, ese tipo de payasos son los que causan que tengan miedo a los payasos, la gente, ¿no? ¿Por qué le orines ese payasito, mamá? ¿Por qué el payasito se te queda viendo cuando te agachas, mamá? ¿Por qué le agrimea un ojo el payasito, mamá? Mamá, 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 se está llevando el payasito mi PlayStation. ¿Por qué se está llevando el payasito? El payasito se está llevando mi PlayStation, mamá. Y está hurgando los cajones de tu ropa interior, mamá. ¿Por qué se llevó la herramienta de mi papá? ¿Ese tipo de payasito se refiere, no, mamá? Yo me refería a otros, jefe, pero ya soy más de esos. Soy más de esos, jefe. Para la venta, definitivamente. Me quiere hacer el gracioso, salir peor, ¿no? Salir peor, jefe, ¿no? Oye, chitochito, yo me quiero hacer el chitochito, jefe. Ya lo está desmatrando el perro, eso, mamá. Este pinche viejo. ¿Ya lo habrán registrado, esto, eh? No, güey, que ir viendo ahí en el... Yo creo que deberíamos ir viendo... ...y en el link, ¿no? Sería una buena idea, ¿no, güey? Es una ocasión, ahí mañana te habrás visto en el link. Yo pienso que... No, para cuando suba este video, no, jamá. No, pero cuando suba este video, güey, ya está registrado. Claro, le voy a atrasurar, güey, ¿no? Sí, güey. ¿Ya lo mandó, tal vez? Con uso de fuerza, güey, ¿no? Sí, güey. Lo quitamos y aquí ya nos quedamos nosotros. Es nuestro, ¿no? Nuestro creación. Vienes y les dices, dame 100,000 barrios que cae muy al perro. Va. Sí, güey. Y la receta. Y la receta, ¿no? Sí, jefe, la neta sí. Y su mototaxi también, ¿no? ¿No? Sí, güey. Ya está el business, ya se armó el business, ¿eh? Chingón, mi madre, chingón. Sí, gracias, güey. No, que no sabes lo que nos acabas de hacer ahorita, ¿eh? No, hombre, ya tenemos la que. Mañana, la semana que viene, ya está registrado Tamaconcha, Yanny Pex y Rulo, el niño Matías, la chile. Ya, ya saben, todos bajo el nombre de Lali Zoradas. Está registrado como el Chespirito. Ya, como quieran usar después, pero Yanny Pex. Pero yo, desde que te conocía, yo me llamo así. No sé, güey. Te puedes llamar Yanny Modo. ¿Yanny Modo? Yanny Modo, Yanny La Chisa. La voz que es mela de Yanny Pex. La voz que es mela de Yanny Pex. El comediante desconocido como Yanny Pex. O Johnny Pex. O Johnny, está más chido. Así es más chido de Johnny. He visto que varios comentan ahí, no, de Johnny, se la rima de Johnny. Darre cabula de Johnny, es Johnny Pex. Hay que la banda decida, yo digo. Aunque el público es el que manda. Este es el monstruo de las miles de cabezas que nos va a través de la televisión. Este es el cuadrito, ¿no? Es el cuadrito que usted le llama. A través del cuadrito mágico que es la televisión, mi hermano. Un abrazo, ¿no? Casita a todos. Un abrazo. A todos los reyes y reinas del hogar. A todos los reyes y reinas del hogar. Todos, inclinense en el nombre del padre. Hasta mañana, miércoles. Qué bonito que nos dejan entrar a sus casitas, la verdad. Que nos permiten, sí, porque nosotros los acompañamos, ¿no? Los acompañamos ahí en su comida, ¿no? Sí. En su desayuno, ahorita que estamos echándonos un desayuno, me imagino que la banda está ahí desayunando también. Ellos, nosotros una mantecocha, ellos un huevo conejote quizá, pero están desayunando junto con nosotros, ¿no? Exacto, sí, sí. Sobre todo que ahí luego nos dicen que estaban deprimidos y que ahora se deprimieron más. Entonces, este, pues eso también es algo bonito, ¿no? Escuché la historia de Rulo y me deprimí más. Ajá. Me parece que te hayas motivado, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo no se puede superar. Adelante, adelante, amiguito, adelante, sí, disculpa, disculpa. Y nos ven en lo ancho y largo de toda la República. De toda la República, ¿no? Y más de cinco países. ¿Más de cinco países? Más de cinco países, sí. Belice, Guatemala. África. ¿Continente? ¿Cómo? Bueno, pues toda África. ¿Y qué más? Y esta patuta también, ¿no? Y, ajá, también el país. Saludos a todos los que nos ven ahí a través. De cajita. Todos los seguidores peruanos también. Hasta allá, hasta el cono sur. También. Me han llegado, me han llegado allá. Ah, sí, ¿dónde es el más raro que te ha llegado? Este, un saludito o una, oye, mire, ya ni te estoy siguiendo tu chamba apenas. O un lugar acá. Este, Bolivia, ¿no? No, llega de todo. Llega gente del otro lado. Si es de otro país que nos llaman, ¿no? Se le llaman gays. No tienes por qué hacer despectivo del otro lado. Se escucha mal. Ajá, gays. Sí, gays. Pues gente. No, del otro lado, no. No, no, que salmigo. Que cachan granizos, ¿no? Ajá, no, ese es despectivo. Del otro lado no se dice. No, ese es, pues gente. Gente, gente, güey, güey. Personas, güey. Sí, o sea, no sé por qué del otro lado. Sí, no, o sea, eso sí, la gente está muy fuera de lugar, mía. Lo que quieras decir, güey, bien, pero eso sí está. Bueno, sí, ya, güey. No te lo va a permitir, güey. Sí, ya, güey. Saludos a toda la comunidad. La verdad, nos salimos a la comunidad. Sí, 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 las marimachitas nos ven mucho. Ellas gustan mucho de este programa. Sí, sí, claro. ¿Las marimachitas? Pues mira, tamaconcha dicen, uh, uh, uh. Va a ser el top. Saludos a todos los amanerados. Ustedes sí les dicen, jefe, yo qué. ¿Qué? Pues qué son las amanerados. O sea, que son de buenas maneras, ¿verdad? De buenas maneras, amanerados de buenas maneras. Alatar a la gente de buenas maneras. Alatar a la gente de buenas maneras. Claro. El niño más misógino de Latinoamérica haciendo de las suyas, ¿no? El Rulo, el niño Matías. El niño Matías. No, no, eh. Todo se malinterpreta. Todo se malinterpreta. Pero sí le va a dar fuego. Estoy... No, güey, estoy pensativo. Es que dos tamales, güey. No mames, güey. Usted, tú, si te acabaste todo, va, pichero, es que este, güey. No mames, güey. ¿Cómo le entra bien recio el buen Rulo? Da gusto, ¿no? Es que da gusto verlos tragar así como animal, como puerco. Exacto. Pincho auspicio. Este lo pueden contratar para su evento. Nada más va a comer, nada más va a tragar. No va a hacer nada, nada más. La come y qué. Se sienta al lado del caso. Aparte el pastel. Aparte el pastel. Aparte el pastel. Ayuda a destapar los regalos también. Incomodar a todas las... A todas las damiselas que se ven. A todas las damiselas que se ven. Que de la fiesta. Si tu tía no quiere bailar, yo la saco bailar. Venga, tía. Es que ni la conoces ni la dice, tía. Venga, tía. ¿Qué pasó, tía? Disculpa, amiguita. Disculpa, disculpa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La gente es muy educada porque nosotros estamos interrumpiendo la banqueta que es para el peatón y todavía llegan y nos dicen, si puedo pasar adelante, ustedes no pregunten acá. ¿Qué haces cada vez que pasas? ¡Corte! Sí, pásale. Sí, májale, májale. ¿Estás viendo que estamos grabando? Sí, chaval. Se acaba de rifar un tiro el jefe ahorita. Pero además es una doña. Es porque es a cuadro, pero ahorita hay una foto. Ah, chaval, madre, madre. A ver, una leoprática. ¡Grabando, hombre! ¡Grabando! Se le está grabando, hombre. Una foto. Y tengo un chingas en misa. Sí, mami, papito. Un saludo. Sí, sí, sí. A ver. Oye, pero te dije que era para Romina. Sí, bueno, como sea Romina, Juana. Bueno, lo que sea. Saludos para ti. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué ando viendo a Milalo? Ahorita que estamos aquí en Nesa, en Nesa York. ¿En Nesa York, jefe? Sí, güey. Hace poco fui y tuve la oportunidad de ir a Polanco. Y como que allá no hay, faltan muchos negocios que yo creo que podemos llevar allá. Porque allá no encontré todo Polanco, ni una reparadora de calzado. No, manche. Para vender sus palanganas. ¿Dónde compras sus palanganas? Esa de metal. Una mercería, algo, una mercería donde comes tu listoncito, tu estambre, tu listón. Mercería bonetería, que le llaman. Bonetería, exactamente. No, una papelería tampoco hay. No hay una papelería. De veras, se faltan muchos negocios por esa zona, ¿verdad, jefe? Pues es que yo no sé por qué no han puesto. Nosotros debíamos irnos para allá, güey. Bueno, chicos, les quisiera dejar una paleta. Si en su corazón ustedes desea de apoyar y bendecir. ¿Cómo no? Esto es. ¿Le puedo agarrar? También les puedo dejar un folleto. Ah, esa cara religiosa. No es religión, Dios no es una religión. Ándale, güey. Dios es un Dios amoroso que Dios vida por todos nosotros. Y es la semilla del amor y de la palabra. Muy bien. Hay mucha desintegración familiar, chicos. Díganos a nosotros. El Señor, el Señor. Es la causa. Yo sobre todo lo hago con el amor que a mí me han brindado en ese lugar especial. Porque yo ya, yo traía una depresión muy fuerte. Porque yo no quería vivir. Pero creanlo que Dios es bueno. Él nos ama tanto que Dios vida por nosotros. No, hombre, sí, pues gracias. Y sobre todo les quiero dejar una función de una canción que canta Roberto Carlos. Podemos cantar, Roberto. Podemos cantar, Sergio. Podemos cantar. La canción, chicos. Con que tenga una línea de la canción, él se va a saber lo que resta. Esta canción habla de amor porque lo necesitamos todos. A veces buscamos el amor en una persona. Pero una persona con defectos no nos va a poder dar amor porque ha sido lastimado. Una misma tiene que... Entonces nosotros tenemos que buscar esa fuente de amor que es el agua viva que es Cristo. Y él es el que nos da esa paz, ese amor interior para poder dárselo a los demás. Si no lo tenemos a él, sino él no somos nada ni nadie. Les voy a cantar una porción de una canción que está muy bonita. Profe, se la sabe. No hubiera preparado con mi guitarra, pero... Se cae su teclado. A ver, traigo. Por el hecho de que él ha hecho muchas cosas grandes. La canción de Roberto Carlos, ¿la dice? Roberto, futbolista. Fútbolista. Una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino le ayudará a mostrar cómo es este grito de amor. La siguiente parte. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar. Que los niños no dejen de sonreír. Que los hombres tan así viven de agradecer. Te agradezco, Señor, un día más. ¡Venga todos juntos! Te agradezco, Señor, con la esperanza. Te agradezco, Señor, también te lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva hacia ti. Chicos, me agradezco. ¡Qué bonito! ¡Ah, hombre! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Paletas para todos, señores! ¡Bien visto! De a peso, ¿verdad? ¿De a peso? Con el tomo. Con lo que me he pedido. Nada más, mira. Hay paletas para todos. Esta tienda es para todos y con lo que gusten apoyar para surtir otra vez. Es muy bien. Para que me coja un tamalito. Es más, le invitamos un tamalito y ¿qué más? Nada más, voy a comprar mi dinero. Pero no sé si quieres salir a bailar al rato. Es más, ahí. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, güey! ¡Ah, mira! ¡No hay que ver, no hay que ver con él! Bueno, pásenme todo su WhatsApp. ¡Era empezar este, güey! ¡Horta los veo! ¡Horta los alcanzo! ¡Horta los alcanzo! ¡Horta los alcanzo! Entonces pásenme su WhatsApp. Gracias por ver el video.